No estoy lista No, 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 no Necesito un master ¿Nathain? ¿Cómo? ¿Quién eres? A pestas adonan Pero no está aquí Cobarde Temía que Lilith fuese a buscarte Tenía razón Sí Me dejó aquí Ya no puedo salvarme Lo único que puedes hacer por mí Es encontrar al ademonio Te ayudaré Ve al norte Está allí Planeando Algo Aún hay tiempo para detenerla Fjordant te acompañará ¡Deprisa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.